Por eso es que nos sentimos contentos. Yo sé que hay desconfianza, pero la desconfianza se debe acabar. La desconfianza se acaba hoy, porque hoy empezamos las obras en los pueblos que más lo necesitan. Y Corazón de Jesús es uno de los emblemas y símbolos de Gicamarca. Y aquí estamos nosotros para darles todo el corazón. Por eso, amigos de Corazón de Jesús, de verdad, hoy empieza a cambiar la historia en nuestro distrito. Porque hoy hay personas que quieren trabajar por el desarrollo de sus pueblos. Por eso debemos ser uno solo. Por eso debemos juntarnos. Por eso debemos manifestarnos para trabajar conjuntamente, unidos, dirigentes, pueblo y municipios. Y en principio, oigan, Lurigancho, Chocisca será grande. Porque es así como es que tenemos que hacer las cosas. Hoy es el inicio de lo que será mañana más tarde el desarrollo integral de nuestro distrito. Yo os agradezco a ustedes por estar el día de hoy aquí. Yo os agradezco a ustedes porque en verdad sienten que nosotros, sienten ustedes que en nosotros pueden confiar. Porque nosotros siempre lo hemos manifestado. No venimos a sorprenderlos. Nunca nos gustó jugar con los sentimientos de la gente. No tenemos esa característica. No es costumbre nuestra burlarnos del pueblo. Si hoy estamos aquí iniciando esta obra, es porque en 40 o 45 días la vamos a culminar. Para que así ustedes puedan elevar la calidad de vida que merecen. Porque ustedes merecen mucho más que un asfaltado. Mucho más que muros de contención. Ustedes de verdad merecen todo. Tanto tiempo olvidado. Hoy es el momento de resarcir ese olvido. Hoy es el momento de reparar esa descarez de años. Hoy estamos aquí con ustedes. Que la confianza vuelva a su municipio. Que la confianza vuelva a Chosica. Y ustedes y nosotros juntos vamos a transformar lo que se debió transformar hace mucho tiempo. Pero nunca es tarde para empezar. Aquí estamos todos juntos, unidos como un solo puño. Y hoy, como lo he dicho siempre, es el inicio de lo que será Lurigan-Chosica en cuatro años. El distrito vanguardia de todo el cono oeste. Y Jicamarca en especial. Y especialmente corazón de Jesús. Porque ustedes se lo merecen. ¡Viva corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jicamarca! ¡Viva! ¡Viva Lurigan-Chosica! ¡Viva! Palabras de nuestra primera autoridad. Doctor Víctor Castillo Sánchez, alcalde de Lurigan-Chosica. Quien participará de este acto simbólico del inicio de obra. ¡Viva la tierra! Pero antes, el brindice no. ¡Salud! ¡Salud! Que lo caracteriza el espíritu de trabajo. Y acompañado de cientos de pobladores que se han dado cita a esta hora de la mañana. Nuestro alcalde, acompañado de regidores de la comuna, funcionarios de la municipalidad, dirigentes y población, participan de este acto simbólico de inicio de obra. Aquí, en Corazón de Jesús. Asociación de Vivienda Corazón de Jesús de Jicamarca. El Teniente Alcalde Santiago Casas también pone su granito de arena. El Regidor Félix Vera. La Regidora Miriam Mesa hace lo propio. La Regidora Marleni. La Regidora Carolina Lisa Martínez. El Presidente, Dirigente de Corazón de Jesús, Señor Gustavo. Podemos observar la alegría de los pobladores. Señor Gustavo, ¿contento con este inicio de obras aquí en Corazón de Jesús? Sí, estoy contento. Inicio de obras en Corazón de Jesús. ¿Cuántos pobladores son los que van a ser beneficiados con esta obra? Son 1.400 pobladores. ¿1.400 familias? Sí, 1.400 pobladores. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en ese sector? 15 años. ¿15 años ya? Sí, 15 años. ¿Y agradece usted al alcalde? Sí, justamente nos está levantando con la población, con los caminos, las pistas, las veredas que está haciendo. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde. Muchas gracias, declaraciones de Dirigente de Corazón de Jesús, Señor Gustavo, quien acompaña a nuestro alcalde junto a todos los cientos de pobladores que se han dado cita aquí para poder presenciar el inicio de obras, pistas y veredas para este sector de Jicamarca. De esta manera, entonces, la población contenta, alegre, acompaña a nuestras autoridades y funcionarios en el recorrido por donde se van a tener pistas y veredas. Ahí podemos observar el material de construcción. Este es el sector donde se va a asfaltar. Bien, bien vecinos, estamos ya en el lugar donde ya se inició el trabajo y esto se va a hacer realidad en unos 45 días. Y hoy en ello ya vamos a hacer la inauguración en esos días. De verdad, señor alcalde agradecido, hoy ya estamos viendo, está la máquina, está los volquetes y todo ello, este trabajo es una realidad. Para muchos que pensaban que todo esto era mentira. Pero hoy se hace presente nuestro alcalde, el doctor Víctor Castillo, con todos sus equipos de regidores y todos los ingenieros de la municipalidad de los funcionarios, para que esta obra se vea ya una realidad. Y esto va a ser una realidad en 45 días. Se vienen mucho más nuestras obras. Se vienen los muros de contención. Se viene nuestro... La tablaza deportiva, la traducción y se vienen nuestros juegos recreativos. Y de verdad estamos agradecidos, señor alcalde, por todo ello. Y también tenemos la parte baja, que todavía nos falta apoyar en los planos. Nos falta todavía, señor alcalde, tener electrificación para la parte baja. Que va a ser un poco difícil, sí, pero yo sé que unidos dirigentes y ustedes, señor alcalde, lo vamos a hacer. Sé que esto se va a hacer realidad, porque todo no es fácil. Todo necesita tiempo y todo es sacrificio. Pero sí, señor alcalde, estamos en esta obra y agradecer de verdad por esto. Y quiero decirle, señor alcalde, que para la inauguración, usted y su esposa va a ser el padrino de esta avenida, de este esfaltado. De verdad, señor alcalde, y de verdad agradecer a todos los dirigentes por estar presentes aquí en este lugar. A la presidenta del Comité de Obras del Esquema Cajamarquía, Negría, Sergio Camote, quien nos representa en el tema del agua. Y de verdad, estamos trabajando en equipo con el apoyo del alcalde. Todo esto se va a hacer realidad, pero pueblo, dirigente y alcalde unidos. Sabemos que hay gente que piensa mal en el alcalde, pero nosotros que vemos sobras en realidad, vamos a estar juntos contigo en su gestión, señor alcalde. Porque sabemos que hemos luchado tanto para tener electrificación, para tener esos muros de contención, esas escaleras. Hemos sufrido bastante con los recursos propios de la asociación. La municipalidad del alcalde anterior no nos daba esa facilidad, no nos daba de sus proyectos, que muchas veces lo hemos solicitado. Lo hemos hecho con el Ministerio del Trabajo, lo hemos hecho con Construyendo Perú, con Trabaja Perú. Ellos son hoy las escaleras que se ven, señor alcalde. Y algunas escaleras son propios recursos de la asociación. Y hoy todavía hay necesidad. Y gracias por recorrarte de esta organización y de este lugar de Sergio Camote. De verdad, las obras no han venido así, señor alcalde. Pero hoy sabemos que usted tiene ese espíritu de apoyar a los pueblos necesitados. Y estamos muy agradecidos, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, compañero aliciente. Y hoy vamos a pasar también a nuestros vecinos de Lareda. Y vamos a ir a San Pedro, San Pablo, a la inauguración del Poli Deportivo. Son obras que se están haciendo, como dijo el alcalde. Pero hay gente que está pensando mal que todavía no hay obras. Ya son seis meses, ya va a llegar un año y no hay obras. Pero en ellos no. Nosotros estamos viendo las obras. Es que aquí tienen que trabajar dirigentes y su autoridad y su población juntos de la mano para lograr atener estas obras. Eso es así, vecinos. Pero muchos piensan que con sueños no lo vamos a hacer realidad. No. Sino que tenemos que poner la fuerza y la lucha. Y agradecer, señor alcalde, de verdad, a esta presencia y a todo su cuerpo de regidores y funcionarios de la municipalidad. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias. 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 Una foto, una foto, una foto.